Si vas a abrir algún día cajas de Counter Strike, pásate por Skin Club del Tirón, donde vas a poder abrir cualquier tipo de caja, mejorarlas por skin exclusivas y no solo eso, que mandártelas directamente a tu inventario de Steam del Tirón. Skin Club, skin de la polla, pa' todo el mundo. No hay tetas, pero el link en la descripción con 10% de descuento. Bienvenidos a un nuevo vídeo y feliz domingo tarde de Zombus en el mapa de Octogonal Sandstorm, que el último día jugamos este mapa, lo recordaréis. La rueda de Sandstorm. Joder, bro. Se escucha muy alto. ¿A mí? A mí. O sea, el juego, perdón. ¿Qué tal, Buzz? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, Darude? Pues nada, aquí estamos, rayados. Rayados porque es el mapa de Octogonal. Esto era exactamente igual, pero mirad todo lo que tenemos que hacer. Madre mía, hermano. Esto es un mapa de zombie. Para recordárselo, esto es el mapa de la semana pasada, el de los 20.000 likes. Ahí está, que llegaron, Buzz, llegaron. Bien, bien, me alegro. ¿Eh? ¿Qué haces, bastardo? Me he quedado pilladísimo, bro. Porque es una mierda. Toma, headshot. Bueno, hemos jugado bastante es Octogonal, pero si tenemos algo claro es que para nada es fácil. De hecho, ya veis que a la boca me está sufriendo ahora mismo. ¿Qué va? Yo soy muy feliz. Hostia, escúchame. Los sprinter aquí nos van a dar mucho por el ano, ¿eh? Sí, pero creo que debe ser como el otro, que no hay una barbaridad. Vale, eso espero. A ver, bastardo, bastardo, bien. Dos varitas, cuchillada. Dos varitas. Tiempo. Buzz. Voy a pillar el tiempo. Por el tiempo, por el tiempo. Toma, toma y toma. ¡Vamos! ¡Ay, mi madre! Las putas escuelas. Se me había olvidado. ¿Has visto este qué rápido iba, eh? Pese al reloj. Bueno, ya ves. Pillamos esto y a ver qué pasa. Eh, chavales, prepararos para la ronda más larga del mundo. Los que estéis viendo ahora mismo el vídeo, si queréis más zombies, como siempre, pausad el vídeo. Tenéis todo el tiempo del mundo para dejar vuestro me gusta y que todo el mundo se suscriba al canal. ¡Por Dios, que estamos cerca de los dos millones! Interesante, eh. Se dice Rami con dos. ¿Tú cuándo con un tío con dos millones? Cuidado. Hostia, da susto, ¿no? No. Y pensar que soy yo. Ese puto pringa. Soy yo, ese puto pringa. ¡Vamos! Bueno, la ronda es infinita, tío. Esta ronda, es que de verdad, yo no sé por qué la metió... Sí, que luego tienes ayuda de tiro y no se te complica tanto, pero es que así... No, es que se complique, es que es un puto coñazo de ronda. O sea... Cuesta matarlo. Es que si vienen tantos perros como bichos voladores, no importa, porque los mata rápido. Pero es que estos putos bastardos hay que ir apuntando. Están ahí dando por culo. A ver, también te digo que con dos balitas mueren, la verdad. A ver, siempre puedo usar ratón. Empezar pim, pam, pam, pim, pam, pim. Pasa que me tengo que quedar quieto. Bueno, a ver, puedo usar WS. ¿Y la sensibilidad qué tal? Muy baja. No la tienes cambiada, claro. Uno, dos, tres. Es aceptable. Cuatro, point. Cuatro domas por culo. Yo creo que podría jugar a los zombies con tecla y ratón y no hacer el ridículo. Yo puedo y no hago el ridículo. Al menos conceptualmente lo que es, qué tipo de movimientos hay que hacer, los tengo pillados. Y vamos, viniendo de counter, si dijeras que nunca juegan en tu vida, pues sí que el apuntar sería lamentable. Pero escúchame que vas a apuntar mejor con el ratón que con... Bueno, en zombies el mando, en zombies comando se apunta muy bien, ¿eh? Porque llevas la mira siempre... O sea, no dejan de ser putos zombies, tampoco... Ya. Son zombies, exacto. No son imprevisibles, o sea, en el movimiento. No, yo no me acuerdo quién fue. Que hicieron un World Record en PC. Y no sé si de 1200 zombies que alguien salió a 1000 headshot. ¿Te acuerdas, de aquel? Sí, así me suena. Te suena, ¿verdad? Que se jugó como hacker. Ah, entonces creo que sé quién es. Sí, sí, sí. No se puede mencionar, pero... Pero eso sí que... Eso fue de verdad, creo. O sea, en ahí no hubo ni trampa ni cartón, creo. ¿Tú crees? Luego hizo la prueba y se notaba claramente que iba directamente a las mochas para conseguirlo. ¿Y lo de los headshots? Sí. Bueno, comienza el mapa. No, yo digo los headshots, que yo creo que es posible hacerlo, ¿eh? Eh, caja del tirón. O sea, ni me lo planteo. Yo creo que es bastante posible hacerlo. Y la subida, ¿dónde está? Idea, pero stamina se viene. Dinero. La van, si me cago en tu puta madre. He pillado esto del tirón. Vale, esto viene bien. A ver, buz. ¿Qué arma hay en el gel PS? Eh, no lo sé. No lo he visto. Te lo pondrá. Pero vamos, que si podemos encontrar una que lleve ayuda de tiro, está el Daikiri, que sabéis que viene de perlas. Sí. Y esta precisamente me lleva. Ah, pues esta tiene ayuda de tiro, la que me han dado las torpes. Se llama. Vale, voy a intentar pillarla. Hombre. ¿Cómo corren? Llevo ICR, bro. Llevo ICR y lleva ayuda de tiro. Esto es media vida ahora mismo. Y el spawn está muy bien hecho, eh. También te lo digo. También he hecho que me da hasta miedo. Pero en plan que putea o que no. Putea. No, no. Que no están apareciendo en otro lado donde no estamos. Ah, eso mola. Vale, me pillo stamina. La subida está recta. Vale. A ver, te digo lo que hay aquí. Han dicho que para ser una Banshee y nada. No interesante. Para ser un octogonal no es difícil. Exacto. Hostia. Pero no quiere decir que lo vayamos a pasar fácil. Es que los octogonal, amigos, son mapas muy complicados. Muy, muy complicados. Pues tengo arma mejorada, tengo ya. ¿Cómo? Me ha dado la VPR en el suelo. Que es un pepino, por cierto. Y me ha tocado un pacapancha. ¿Cómo corres, eh? Puto bastardo, bro. No tiene ayuda de tiro, pero yo me doy por... Me cago en su puta madre. Con perdón. A todas las putas del mundo. Oye, qué bastardos, tío. Pues también te digo una cosa. La rondita esa de bichejos, ¿tú sabes para qué va a venir de puta madre? Porque si quieres te lo digo. Para tranquilizarse, tirar de caja y hacer todo. Hombre, para subir, para lo que necesitemos. Hay calavera, bastardo. Ah. Calabereamos. Y por dos. Ahora sí que te prohíbo el disparar. A mí me gustó mucho un octógono al que había unas sandías y tal. Como que te iba obligando a llenar almas a medida que subías. Hostia, vas encima. Ya eso es como... Nada, pero no era tan grande. O sea, no era tan difícil como el normal. Pero era algo complicado. Eh... Otra calavera, creo, eh. Sí, sí, sí. Lo ha dicho el borracho. Vale, pues vamos. ¿Qué haces? Pero... Puto bastardo. Ahora échame de tu vídeo. Venga, échame, échame. Pues no, porque te necesito en este vídeo, la verdad. Hola. 9000 puntos. Pues me ha venido aquí y quizás estoy corriendo. Vale. Tranquil, hay buenos alimentos. Creo que es el momento de subir, ¿verdad? Sí, un poquito. 3000 pavos la primera puerta. Justo. A ver. Ojalá ya titan o algo. Arma. RVN. Yo no quiero ni mirar cuál es. Pues yo me la he pillado. Ten cuidado con caerte, eh. Que ya sabes lo que pasa, que mueres. Sí, lo hemos probado. Lo primero de todo siempre es probarlo y se estampa. Butes, vámonos. Eso hago. Machín. Vale, me encanta. ¿Veis? Con ayuda de tiro. No se hace tan pesado porque tú vas apuntando y... Pues ya está. Ojalá tener un arma con ayuda de tiro. ¿No la llevas? No, porque la que me ha dado nueva no tiene. El titán vendrá muy bien. La cambié sin querer. El titán está o en el siguiente piso o otro más, yo creo. Pues vendría bien que abrieras esto, ¿verdad? Estaría bastante guay. Sí, pero quiero quitar a estos pesados en concreto. Vale. Adiós. Abro. Venga, vámonos. ¿En este piso no había bebida? Estaminabi y Daikiri. No, no, en este, en este. En este de abajo no he visto yo... Bueno, estoy viendo allí... Estaminabi, está en la parte de abajo. Uy, que lagazo. No hay en este, lol. Vale, pues en este hay que irriba. O sea, va a ser uno con bebida y otro sin. ¿O cómo funciona esto? No sé, pero aquí hay tres. Aquí está la cherry y el hielo. Y el doble tiro. Sí, pero abriendo. No, no. El doble tiro no se llega. Ni tanto que se llega. No, no, no. ¿Tengo renta? No lo sé. Me lo he pillado. Qué poquitas balas dice R, bro. Qué poquitas balas dice R. De City Eagle. Bueno, ya sabemos lo que hace la de City Eagle, ¿no? Hostia, ¿la hay de pared o qué? Sí. Pues me la pilló ya. Pero no tiene ayuda de tiro. Me la suda a los cojones. Pues yo aquí no la centrar en llevar ayuda de tiro, la verdad. Es que esta no lleva ayuda de tiro y se nota, tío. No abras más, porfa. No, no. No estoy a... No tengo ni doble tiro, ni... De hecho, me molaría pillarme la bebida esta antes de abrir. Soda. Claro, por eso, por eso. Son tres mil. Yo me estoy pillando todas las bebidas. Igual he hecho mal, pero... Mira mis puntos, bro. Qué rico, boy. ¿Qué ha pasado? La de congelar. Creo que esto era los apuñalas o te pegan y se congelan, ¿no? Sí, sí, algo así pasaba. Esto va como por ráfagas raras, tío. Mira, una ráfaga, otra ráfaga. Ráfaga, 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 ráfaga. Salir más. Putos. Vaya... Vaya... Pes. Pesados, es que no paran de salir. Son unos cantinflas. Ah, el que me viene bien, así pillo doble tiro, pero joder. No, te dan punteles con una tontería. Pues mira, te has quedado a diez puntos. Pringado, agáchate en la bebida. Ah, sí. No, ya lo habrás hecho tú. Ah. Qué buena persona soy, tío. La deagle, ¿dónde está? Uh, y munición, bien. Eh, si encuentras pack a punch, por favor. Te lo voy a pedir bien, ¿vale? Sí, sí. Por favor, carabús, si encuentras pack a punch, te importaría. ¿Cuánto cuesta la deagle, lo has visto? 1.250, creo. Igual me pongo detrás de un spawn, ¿eh? Pues... No sé hasta qué extremo renta. Vale, este arma puedo disparar seguido, cosa que no sabía. Muy rara este arma. O sea, para llevar doble tiro mata a un cagarro y medio. ¡Ladiegel! Sí que es fácil por el spawn. O sea, esto te salen por todos los lados y no tienes excavatoria. Hombre, pero mejor. Tampoco es plan de jugar un mapa que sea imposible. Ya, pero bueno, ya sabes que somos de esos que le moda. Sí. A mí, de hecho, un octogonal que sea fácil. Cuidado, que puede ser que me raye y diga... ¡Eh! ¿Qué es esto? Eh, ¿dónde está la dificultad? ¡Eh! Octogonal. Ya tú lees octogonal y te tienes que acojonar. Máquina de muerte. Sí, eso sí es verdad. La palabra octogonal hay que usarla bien. Claro. El que saca el octogonal no es para enseñarlo, ¿eh? El que saca el octogonal para enseñarlo es un parguela. Pues ya ves, es como el que saca la pipa, ¿no? Aquí si sacas octogonal es para sufrir. Para enseñarlo. No viene nadie. Muy tranquilo. Muy tranquilo. Sí, de momento sí. Ya, pues les estamos pillando spawn. Tenemos mejoradas, o sea... Bueno, tienes. Tienes. Vamos a hablar... Vamos a matizar. Nos hubiese podido más si nos viniese algún sprinter de fuera de los caminos. El titán está aquí arriba. Lo acabo de ver ya. Genial. Vale. O algún boss para tocar la polla. Falta por ahí. Bueno, no te preocupes. Igual lo hay, ¿eh? Estamos en la once. Sí, creo que hay napas. Ah, igual los gordos. ¡Ey, bastardo! Y CR mejorada. ¡Guau! Y que los que corren se te paran en la cara, o sea... Con ayuda de detener a estos, magnífico. Mirad, mirad que no apunto. Directo, directo. Llevo a Inhack, llevo a Inhack, llevo a Inhack. Llevo a Inhack. ¡Zombies con Inhack! ¿Te imaginas título del vídeo? ¡Zombies con Inhack! Sí, ¿no? He abierto 5.000. Ya está, ya tienes título. Si me puedes dejar los zombies que vienen, que así llego a por el titán. Sí. Tía, no veas tú... Correr no corre en poco, ¿eh? Ahí, piensa que es solo ronda once y ahora vendrá una de pájaros para tocar la polla otra vez. Pues sí, en breves. Ya tienes pal titán, ¿eh? Tengo pal titán y pa... Cuidado. Cuidado con los sprinters, que ya sabemos cómo funciona. Que de no dar tenida, te revientan en 4 segundos. Como este pringao que me está dando puñetazos a más no poder. Vale, ya llevo titán. Estoy mucho más tranquilo, la verdad. Vale, muerte, destrucción. Muerte para ti también. Sí, a tomar tu culo. Vale, buena, buen caputo. Avanzamos, Buzz. Buen calabuz, chaval. Alá. Cuando corres y shifteas, suena el hielo. ¿En serio? Sí. Necesito algo. Coño, es verdad. Anda, igual es que... Y ahí está Presti. Igual es que no sé cómo activarlo. Vale, ¿por qué es tan fácil? Fácil de explicar. Porque en primer lugar... Tienes doble tiro súper abajo. Sí. Dan paca punch muy habitualmente. O súper abajo, súper barato de llegar. A ver, ¿qué arma es esta? HVR. Lo segundo, tienes spawns demasiado localizados. Que hacen que no te venga ninguno por sorpresa. O sea, los controlas como nada. Vente para aquí. Uh, un tiempo. Me encanta. Headshot, headshot, headshot. No ha sido fallo. Bueno. Voy a pillar Presti cuando pueda, ¿eh? Tú tienes dinero ya. ¿Cómo gasta balas con el doble tiro? ¿Qué? Canteo. Ya estamos... Ya estamos otra vez. Con la misma barbarie. Pujos paja vacos de mierda. La maldita misma barbarie. Vale. A ver. Tú. 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 Lo voy a coger con ratón y teclado. Pues sí, debes. Yo no sé por qué se empeñan en poner estas rondas, tío. O sea, os lo aseguro... Que... Es una cagada. Sí que es verdad que... Joder. Duran dos minutos. Pero es que se hacen eternas, tío. Venga. ¿Dónde estáis? Putos. Putitos. Muertos. Venga. Que sigan saliendo. Si es que... ¿Cuántos puede haber? Que no habrá 100 bichos. Eh, 200 o sí, yo creo. ¿En serio? No, pero siguen igual, sí. Vale. ¿Qué cojones? Vente para aquí, Buzz. Vente para aquí, que llevo la ayuda de tiro con la caca esta. Y si nos ponemos de una manera, puedo matarlo rápido, la verdad. Vale. Bien. Recargo. La bestia. 4.850 puntos. Matamos a ese, a este, a este, a este. De seguir saliendo, a seguir. No, no. No os cortéis. Para nada, eh. Vosotros salid. Si es vuestro puto... ¡Ah! Qué rabia. Quedan solo estos dos. No, siguen saliendo. Siguen saliendo bastardos. No, salen más, salen más. Vale. ¿Dónde estaba, Presti? Aquí al lado. ¿Es un pito y qué? Eh, pues nada. Que a ver si los reventamos analmente. Último. Ahora sí. Espera, espera, espera. Vale. Eh, te las llena, te las llena. O sea... ¡Uf! ¿Puedes abrir la siguiente puerta? Nos vamos para arriba. Además se acostará... Pues ahí está. Pues... Sí, es mental. La hostia de realidad, ¿no? Sí. ¡Juís, juu! X eon. Súper obligado. Y otra veída rara. Están metiendo últimamente veídas raras. ¿Ha venido Pachi y tú? Uy, que empiezan a correr, eh. Cuidado. Cuidado. Eso los congela, por lo que acabo de ver. Ah, cuando daseo los congelo, creo. ¿Qué arma llevas? Que los ha reventado de esa manera tan... Pues una mejorada que es la hostia. ¿Me está dando cuenta del detalle? Eh, que te dejas unas balas infinitas, pero... Hola, buenas. Venga, venga. Salir, salir. Si por miedo que no sea. ¿Qué van a aparecer? ¿Todo el rato aquí? Joder, es que los desintegro. O sea... Tal cual. No cae cadáver, eh. O sea, desaparecen. Es que no cae cadáver. Uy, que lagazo. No ve a nadie. Vamos... No ves a nadie porque es que ya te digo, los desintegro. Desaparecen. ¿Qué arma es? Es como una escopeta, ¿verdad? La Vaper 123R. Vaper. Pero... Sí, pero se llamaba... No sé, VR algo. Eso se fuma, ¿eh? Vale, voy a mirar esto, porque me quiero quitar la HVR, que no tiene ayuda de ti, ¿no? Proteus. ¡Oh, Dios! ¿Qué coño? ¡Ay, Julián! ¿Cómo está en par dinero, tío? ¿Qué has hecho? Coger un dólar y que te quite dinero. ¿Qué coño? Comprar una mierda de franco. ¡Adiós! Es verdad que te vienen luego. Pero bueno, se va ya. ¡Uf! Congelado, bastardo, congelado, bastardo. No te fíes de la música, porque a mí a veces me pasa que oigo el cambio de ronda y digo... Sí, te relajas. Claro, digo, bueno, no salen. Eh, ¿te has comprado esta bebida? No, ahora voy. Pues cuesta dormir, me la pillo. No sé lo que es. ¿Te han dado? Píllatela. ¿Qué rara es? Ah, no, es la... La... Bolt, esta. Pues ya ves. No es muy allá. Bueno. El arma dice, la bebida esta te la tienes que pillar. Bolco, bolco. En caso de momento crítico, poder liarla. ¿Qué bebida es? La de patinar. Como la banana colada, pero les hace daño. Ah, vale. Veo que lo tienes pillado. No corráis tantos. Había un mapa, chavales, que corrían tanto que se salían del mapa. Jura, ¿eh? El de Cagonal. Bueno, y el octógono oficial. Era una locura. Iban tan rápidos que las cruas se salían. No controlaban. PSH creaba esos mapas. ¿Y qué ha pasado con ese tío? Estoy haciendo. Pues a ver si crea otro... Dodecagonal o algo así. ¿Cómo? Sí. ¿Dodecagonal? Sí. Tía, eso ya... O dodecagonal. Decagonal era imposible, no sé si te acuerdas. Aunque creo que hay gente que se lo pasó, pero vamos. No sé. Ya me dirás tú cómo coño se lo pasaron. Hicimos bastantes intentos. Valos infinitores. Yo digo, el decagonal ese que nacías y te daba las dos armas aleatorias y todo eso. No sé si te acuerdas. Sí, sí. No, no, pero es que en ese... Yo recuerdo que tal como empezabas, a los 10 segundos podías estar muerto. Pero la partida, ¿eh? Sí, sí, sí. No uno de los dos. La partida al suelo. Era una locura. Sí, había panzers y todo. ¿Cuánto cuesta la siguiente puerta, bro? 7.000. ¿Me toca o te toca? ¿Cabón? Te toca a ti. Píllalo, píllalo. Te tocan pájaros otra vez. Venga, voy. Hay que tener cuidado con el chungo. Pago 7.000 pavazos al puto suelo. Tenemos aquí otra arma. Help. DCM8. Lamentable. ¿Cruño o qué? A ver. Matar, mata de la hostia. Es verdad, pero claro. ¿Pero qué es? ¿Escopeta o algo de eso? 36, 39. Me mete unos lagazos. Defens. Joder. También te digo que la dificultad en los otros mapas era que llevas tan puteado aquí, que era tan estrecho que tú te caías y palmabas. Sí. No, y que te atosigaban los zombies que flipas. O sea, venían mega rápido. Oye, creo que llevo la tuya. A ver, déjame verla. A la melampa que ha puncheado, sin querer. DCM se llama, ¿no? No. ¿Tiene pocas balas de cargador? No. Tenía muchas. He mejorado sin querer el arma, tío. Pues no veas tú lo bien que me habría venido. Ya, lo peor es que tengo elemental y no quería elemental. Tranquilos, bastardos. Con el rayo cósmico, que esto se recarga toda hostia. ¿Rayo cósmico a qué te refieres? Al Deathwire. Cable muerto. Deathwire. Oh, hostia, qué pronunciación, macho. Yo cuando te escucho hablar inglés es que me pongo más cerdo. Deathwire. Qué bestia. Toma. Eh, han dejado el wire, bro. Tiempo. Lo pillamos. Lo he avanzado ya, eh. Lo voy a pillar, ¿vale? Sí. Buah. Toma. Toma, pa' ti, pa' tu prima. Claro, con tiempo se ve como vienen, eh. Los rápidos. Claro. Máquina de muerte. La pillo. Que necesito un poquito de cosas. Vamos a ver. ¿Hasta dónde llega esto? Claro, tiene... Rango máximo. ¡Calavera! Tiempo. Llegan los otros porque yo creo que salen por tiempo los pájaros. No, yo creo que es por ronda, eh, Booth. Ya, pero... Bueno. Sí, pero yo creo que a la vez por tiempo. También te digo que estoy adelantando una cantidad de bichos en 0,5. Con la máquina de muerte, bro. Que ni te imaginas. Eso sí. Lo bueno dura poco. Tienen tan poca vida, tío, que tú apuntas rápido, le metes un tiro y se fue a la puta, güey. Depende de dónde le des, palma de una. Coño, cómo me está vacilando ese bastardo. Me quedo sin balas, en breves, eh. Madre mía. Bueno, me estoy quedando tupi, o sea, de matar bichos de estos. Es una locura, tío. Es una locura. ¿Vale? Fácil. A partir de Arabud vas a abrir todas las puertas, ¿vale? ¿Para que pagues? Sí. Voy a ir guardando pasta para el final. No voy a ir de esta, aunque sea. 700... Me parece que eres un mamón, pero a la vez me parece bien. Está guay, ¿no? La idea. A ver, sí que estás grabando. Ah, no, no. Es porque grabes. Es porque... No sé, como soy el pudo amo, yo sé que no voy a palmar. Ya no me quedan, ¿eh? Bastardo. Bien, acabé. Poco se habla de la hora 40, ¿eh? Por cierto, bueno, lo pensaba de recordar al final. Es que, claro, antes de este mapa, chavales, llevamos ahora 40 minutos, que cuando acabemos de jugar este, no sabemos si lo vamos a pasar o no. La verdad, da un poquito de miedo. Pues nos seguimos al canal de Carabuz, que eso nos salía en un mapa. Muchísimo. Bueno, o no. O sea... Se ha liado de dificultad. No, de tiempo, de tiempo. Ah, sí, claro. De tiempo. Muchísimo. Adiós, ya empiezan a saltar. Eh, cóchame, si pillas un... Que ha abierto. Voy. Si pillas un pack-a-punch, aquí Alberto está un poquito... Con el culo abierto. Necesitado, ¿vale? Joder, y tanto. Que no me voy a ir al suelo porque creo que Dios va a ser bueno por una vez. Conmigo. Me piro de ahí. Estoy aguantando demasiado. Hola, buenas tardes. Venga, el... Anda, mira, por amo. No sé si es la deagle o la que llevo. Pero si es la que llevo, te la deberías comprar. Vale. Vaya paliza. Los dos malditos zombies por la espalda, bro. A ver. Confirmamos. Esta de pared. Confírmamelo. Venga, lo confirmo. Vale, es la buena. Vale, la tengo. ¿Y esto tiene que ir a ti, no? Podrías haber mirado tú cuál era viendo el nombre. ¿Cómo reventa? La VPR. Buena, es buena. ¿Han soltado algo en medio? Ay, esta es la escopeta. Esta es más mala que la tos, tío. ¿Has cambiado la buena por la escopeta? Sí. Pero vamos, que se compró otra vez. Por eso la he cambiado. Porque podía... Bueno, nos va a tomar por culo. Para las infinitatro. Cuidado, aquí no me mueven ya. Se ha caído un zombie. Se ha caído un zombie para abajo. Cuidado que lo que parecía fácil puede ser que a medida que vayamos subiendo rondas... Oye, ¿es mi impresión o los que pasan de largo se van para abajo? No, es que los estoy matando yo. Ah, vale. Bueno, 16.000... ¿Cuánto era al final? No lo sé. No hay que ir haciendo pasta, eh. Riquísimo. Ojo. Fácil. ¿Cuándo se va a venir el puto paka pa? He hecho de menos algún napas, mi... Escúchame que... Que locura, bro. ¡Guau! Joder. Lo he pasado mal, eh. A ver, nada te ha ayudado, eh. ¿Qué le metí yo esto? Vienen... Vienen muy enfadosos. Es que... ¿Sabéis cuál es el problema? Que los que corren rápido, ya no solo corren rápido. Que es que además... Pegan rápido. Entonces, en dos segundos te han dado cuatro hostias. Pero bueno, cuando quieras puedes tirar hacia aquí, eh. Que tampoco... No multa ni eso. ¿Hacia dónde? Que a donde estoy yo, para subir. Al otro lado. Si es que te has ido a donde no es. Ya, bueno. Voy matando. Joder, bro. Vale, estoy bien. Creo. Porque claro, en cualquier momento te empiezan a meter de tollinas por la espalda. Te dejan todo tieso. No es tan fácil, eh. O sea... Y ha habido un momento que no lo he pasado muy bien. Te empiezan a venir. Venga, corre. Venga, venga. Pero que tengo que hacer, Bulls. A ver. Avanzar. Estoy matando aquí más chill que la hostia. Sí, chill. Pero si te salvó la vida dos o tres veces. ¿Qué dices? Eh. Hostia, cómo falseaste, chocando. No sé salir de aquí, por aquí. Y esto lleva ganas ya. Qué locura. Nada, el póker que se nos hace mayor y pierde la memoria. Estoy. Ya cuando quieras pagas. Eh, paga punch. Me mejoro la tuya, ¿no? Sí. La tengo. Hostia, si te reviento así. Joder, si te reviento, chaval. Eh, bueno, ya te lo he dicho. El próximo paga punch para mi deagle, chavales. Pues sí, porque yo tengo las dos. Y la verdad que no quiero la otra verga esa. ¿Hay alguna bebida por aquí? No parece. Una más arriba. Nada, muy buena arma, eh. Y muchísimas balas. Pues es que te pasas el mapa laseando y ya está. Punto negativo, la ayuda de tiro. ¿Que no lo tiene o que lo tiene? No. El arma, ¿no? Exacto. ¿Por la espalda? Ah, tío. ¿Por qué no me vienen por la espalda? Nada. 12.000. Madre mía. Ya, pero es que va a ser llegar arriba del todo, bu. Y pagar. Y pagar. Momento crítico es cuando ya llevas de todo, que tienes que hacer solamente puntos. Y por mucho que vas haciendo, ves que no suben. Oye, tocan ya bichos en breves, eh. Sí, lo sé. Seguir viniendo, putos. Eso, venir. Venir a por mí. Estoy con la cara destapada, hijos de puta. Revienta, eh. Yo necesito unas balitas. ¿Qué te parece esto? Un poquito de un relax. Va a ser pillar eso y aparecer los bichos. Dios, qué complicado de tan lejos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Vamos a tratar la vida. Fácil. ¡Vamos! Como te acostumbres a la vida de tiro, luego es una verga, eh. Estoy casi sin balas, eh. A mí me quedan mogollón. Pero... Llevo 30.000, ¿cuánto será el final? O sea, ¿llevaré para pagarlo ya? No, no, no. No creo. Pero escúchame, ¿no tenías balas en algún lado? No. ¿Cómo que va? Ah, sí, pero guau. Bueno. Eh, botas. Pensaba que era munición. Me acabo de caer. ¿Te has caído? Sí, pero estoy bien. Uf. Dios me acaba de sonreír a muerte, tú. Uy. Buena, buen cabún. Así vienen los bichos, tío. Quiero un poco de paz ahora mismo, eh. A mí no me dan paz, que no tengo con qué matarlos. Madre mía, qué sprint, que no paro. Ahora. Vamos. Vale, ya tengo con qué matarlos. Venga, ahí está pelechado. Lleva 7.400. Madre mía, hasta que haya esto a la pasta. Hombre, me ha gastado balas. Mira, por tiempo no va, porque está claro que tendrían que haber llegado ya, ¿sabes? Va claramente por zombies. Al momento que vayamos a pasar esta ronda... Cuando el gameplay hace que en cuanto muere el último... O sea, nace el primero de la ronda de pájaros, ya es pájaro. Te digo lag. ¿A mí? Sí, te escucho lag. Es el de eso. Vale, en vez... En el momento que ya quedan pocos de la última ronda, comienza la ronda pringada esta. Mola porque te digo un poco robótico. Yo también te digo muy robótico, Buzz, de hecho. Vamos a rezar que se pase rápido. Es el de ese. Vale. Fácil. Bien. Tienen que aparecer otros tres. Ahí están. Te salen de tres en tres, lo sabes, ¿no? Más o menos, sí. Bueno, a veces de siete en siete. Vale. Que aparezcan los putos. No te creas tú que llevo muchas balas para matarlos, ¿eh? Pues ya estaría. Ahí está. Junticos mejor. Sí, sí, sí. Tres balas me quedan. Estoy sin balas, bro. De nada. Así que con permiso. Pues si me tiras justo por aquí, mira, mira, justo por aquí donde lo verde. No, no me voy a pillar. Voy a hacer piñas. Cuatro. Pumba. A cuchillo se pueden ir matando. ¿Cuántas balas te quedan a ti? Trescientas casi. Sí. Bien, vamos. Perfecto. Todo recarga a tope. Vámonos. A ver, ¿qué tenemos aquí? Algo tendrá que haber. Ubicación de caja innecesaria. Arma. La FHR-40. No me fío. Y hay dos bebidas. Entre ellas la col. Y la de la banana colada, ¿eh? Dos, cuatro, seis. No tiene más nombre esa bebida, ¿eh? ¿Cuál? La esa. Banana colada. No, joder. El arma. La FH no sé qué. La FH-40. No es un hombre feo. Ya. Que no sea un hombre feo. Al que sea buena. Ahí va otro puto requerido. Lo bueno del caracol. Que es que si te están dando de hostias por la espalda. Tú te giras en un segundo. Y van lentos. Vale. Tranquilidad. Me pillo la coza. Que no me pegues. Que te está viendo. Madre. Joder, qué jorgorio, ¿no? ¿Cómo vienen? Uy, qué lagacillo. ¿Alguna arma por aquí? Pues sí, me la pillo. ¿Ves por qué? Porque llevo tres. Ay, es un franco, bro. Es un puto franco, bro. Qué mierda. Es gracioso que te oiga como bien, pero lagueado. Ya, yo también. Entenderte te entiendo. Pero nos quedamos ahí, ¿verdad? Sí. Tío. Nos quedamos en el entendimiento. Hombre, cuidado con este arma, ¿eh? Cuidado con este arma. Cuidado con este arma. Buzz, he encontrado algo que no me disgusta. ¿El qué? Es una especie de franco. Recarga muy rápido. Muy... No sé. Me mola. Se llama Vendetta. Así que como tercer arma, creo que me la voy a quedar. Creo que necesito puntos. Saco a la bestia. Hostia, es que la tuya revienta. Es que la tuya es ponerla, tío. Le metes un tiro y está desintegrado. Sí, sí. Y está desintegrado. Y además la sangre, o sea, que petan. Es que petan. A pesar de que lo mates de tiro en la cabeza, ¿eh? Si lo matas de tiro en la cabeza... Es una delicia. Estos mapas además mola porque estás todo concentrado, se te olvida todo y no paras de matar. Pues a ver, buta, se te escucha como el culo, también te lo digo. Ya, ya, tío. Fuck. Maldito TS. Tenía que fallar justo ahora. Sí, porque ping no tenemos en el juego. Porque te gusto, me he tirado. Escuchame, llevo 43.000. Yo no sé cuánto va a ser el final, pero... A ver, faltar un par de puertas como mucho. Pues... Joder, cómo acaban de poner en cero coma. Que te lo digo, como te vengan dos sprinteres y te dan tapón y intentes girar hacia un lado donde tienes al otro... Cuidado, ¿eh? Que te ponen fino en dos segundos. Este ahora no es un canteo, ¿verdad? Uy, pero bien. Por dos. Bueno, ya. Si era un canteo. Ah, no. Joder, que la... La máquina de muerte es el sentido. No, no, pero va muy bien, ¿eh? Pero no me gusta. No te gusta porque no tiene rango, supongo. No. Paca punch, me lo pillo, ¿eh? Mío, 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 porfa. Déjamelo que mejore el franco. Adiós. Un detalle, caraboz. Un detalle por tu parte, la verdad. Es que me han robado el penúltimo y el anterior. ¿Qué coño? Si he pillado dos. Si tú tienes... Mira, solamente con la que tienes tú. Este es mi segundo. Y una polla, es la tercera, que tienes una con... Ah, bueno, eso fue aquí en tres, sí. O sea, ¿ahora mismo llevas cuatro o cuántas llevas? No, tres. Tío, puta, tío. Me quería mejorar el franco. Como se nota que es tu vídeo, tío. Ya. Hijo de puta, tío. Maldito bastardo. Como las siguientes de la coma, te juro que te expulso de la sala. Venga, expulsame. No, no, solo si te comes el paca pancha. Te lo prometo. Mira lo que viene por ahí. Madre mía, qué jolgorio. Como se nota que están paraditos, eh. Paraditos están. Paraditos. Parasitos. Malditos. ¿Cuándo se va a escuchar esto bien? Pregunto. ¿Qué? ¿Cuándo se va a escuchar esto bien? Vamos a ver. ¿Qué significa? No sé. Oye, paga la puerta esta, ¿no? Vamos para arriba. Oye, acabo de llegar al diner o al cilindri. ¿Qué son? ¿14? Sí. Vale, me lucro. ¿Qué? ¿Rail? Me lucro, me lucro. Vale, una rally. 54, ¿cuánto será el final, bro? ¿Qué cojones? Que llevo la llega mejorada y sin mejorar. ¿Cuatro? Sí, sí, tal cual. ¿Hay alguna vida por aquí? Sí. Hay una allá al fondo. Pues escúchame. Yo cada vez voy más jodido de munición, ¿eh? Más escasito, vaya. Vale, sigo avanzando, bro. No voy a gastar mucho porque me lo veo venir, ¿eh? A ver, mató a este pringado. Esto... Hostia. Ahí, ahí, ahí. Joder, qué bastardo. Eh, cojame, llevo muchas vidas. ¿Qué? Que llevo muchas vidas que no sé para qué son. El de vendetta. Con el de vendetta es con el que estoy flipando yo. ¡Hala! Y hay otra bebida allí. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, quince bebidas. Bueno, tiene una que tenga, es una que sale un cuchillo. ¿Ahora qué pasa, pringos? Y espera. ¡Joder, Dios! ¡Ay! Munición, bro. La pillo ya, ¿vale? Tengo un fin infinito. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora sí que me está gustando, ¿eh? Ahora sí que me estoy poniendo fino. Pero fino. ¡Madre! ¿Qué? ¿De qué coño ha sonado? No lo sé, pero... Esto no es como una botiga, ¿no? ¡Buah! Ni puta idea. Vale, cuidado que ya se ha ido, ¿eh? No me lo gastemos aquí a muerte. Ya sabemos esto cómo va. Llevo 60.000. ¿Cuánto costará la puerta? Porque también te digo algo. Bueno, como cueste 50, tengo para apagar ya la última puerta. Yo no me lo he jugado, la veo yo. 8.420. Pero hace un momento llego nada. Ok. ¡Madre mía! 2.000 zombies. Vale, ya se... A cuchilla, ya verás. A ver. Está bueno. Dios. Y cuando suena un ruido es que se te ha recargado. ¿Así de fácil me lo pones? Sí. ¿Dónde se ve que se ha recargado? No lo sé, pero suena un buen... Y la puedes volver a usar. Hostia, que lo revienta, ¿eh? Que sí, que sí, que es brutal. Esa es la del cuchillo. Es como una especie de salvavidas. Si lo piensas. Pues yo lo acabo de disparar, ha sido tú, ¿no? El del... Sí, ¿eh? ¿Cuánto cuesta la puerta? ¿15? ¿16? 16. 16, la abro yo. Ok. Bueno, pues a ver. Para ser octogonal, fácil, ¿eh? Fácil, fácil. Sí, sí, sí. Es fácil. Pum, pum, pum. Y caemos los dos. Ole ahí. Sí, imaginas. Ah, es que mata unos cuantos alrededor, ¿eh? Madre mía. Sí, sí, no. Mata... Míralo. Se ha volado a tres o cuatro el mío. Sacar la bestia un poquito. Ahí está. Perfecto, perfecto. Es que hay bebidas muy chetadas, tío. Está muy guapo. Está la bebida de... ¡Ojo! Está, está viuda. ¿Qué coño es eso? Pues igual rentabilarlo, ¿no? Adiós, queda otra puerta. ¿En serio? Madre mía. Chainsaw. Uy, me ha matado una mierda la chainsaw. Pázaros, hijos de puta, mamones, bastatos, matas. Hostia, ¿cómo fumabalas esto? ¿Cómo que falta una de esto? ¿Qué puerta? Que hay una puerta más. No, Dios, la verja la veo. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis bebidas llevo. Y esta de diecisiete. Y yo, y yo. Hay muchísimas bebidas nuevas, ¿eh? Me va a dar un telele tanto pájaro, tío. Lo único malo del mapa. Te lo juro. Este mapa con perros... ¿Qué coño? Sin perros. Que sea con tu uno. Joder, pues lo complicado que es un octogonal. Puto bastardo. Nos planta. Madre, esto tiene ayuda de tiro. Tiene ayuda de tiro, la que hay ahí. Te puede interesar, como tercera arma, la verdad. ¿El qué? El arma que hay aquí te puede interesar, que es con ayuda de tiro. Y estamos en momentos pájaros. Y la verdad que te olvidas, tío. De estar ahí apuntando que... Es lo peor del mundo por este momento. Pues ya ves. Mira que ajusto. Ya ves, ¿eh? Joder. Joder, como palman. ¿Que te queda sin balas? Pues nada, compras más. Parte 3 es la teletrieta. Llame ahora y llévese la increíble Hit-Shocket M9 con un total de 200 balas. Y además, si llama, en los próximos 10 minutos le daremos munición de regalo. Díselo. Suena hacer esas promociones lamentables, ¿eh? Pues bien, así me caigo. Que es como si no te hubieran calculado que fueras a llamar ya, ¿sabes? Ya. Te lo dan de regalo, que supongo que ya lo estarás pagando por otro lado. Pero te lo dan de regalo. No quedan. Vamos. Bestia. Te vendemos este producto de 5 euros por 40 y te lo descontamos a 20, pero te regalamos otro. Claro. Claro, costaba 40. O sea, costaba 20. Te cuesta 40. No, costaba 40. Te va a costar 20, pero vale 5. Y te regalan uno de 3. Ahí está el truco, tío. Ahí está el puto truco, tío. ¿Cuánto cuesta la puerta? Eh, la voy a apagar, eh, Buzz. Porque son 18. Igual puedes pagar. ¡Hola! No me jodas. Se me ha quedado pillado. Buzz. Mierda, mierda. Se te ha caído. No me lo puedo creer. ¡No me lo puedo creer! ¡Fuck! ¡Fuck! Hostia, qué dolor, ¿no? Hostia, en la puerta, tío. Iba a apagar ya. Aquí estoy congelado. No me lo puedo creer. Bueno, a ver, chavales. Ya sabéis que soy mucho de repetir los mapas que no me paso. Pero es que lo voy a dar por pasar. ¿Por qué? Porque la puerta esta cuesta 18.000. Llevaba 68.000. Me quedaba con 50.000. Al final seguro que eran 50.000. Está pasado. ¿Qué se lo va a hacer? Probablemente. Eso sí, también os digo. Si veo que este vídeo es malditamente humillado a me gusta y todo el mundo que está viendo el vídeo se suscribe, quizás se vuelva locura con otro mapa octogonal de los complicados. Lo dejo ahí. Como siempre, gracias por haber estado. Recordaros que en la descripción de este vídeo tenéis la esta reproducción de todos los custom maps. Y que Calabuz hace, pues nada, si acabáis de ver el vídeo ahora, que dura 40 minutos, pues hace 40 minutos. Hasta en la tarde. Tenéis mapa de bot también, que... Con easter egg. Nos vemos. No me oye. Adiós. Sí, se te oye, pero muy mal. 50.000, 50.000. 50.000 me gusta. No, 50.000 costa al final. Ah, vale. Pues mira, ya está. O sea, perfecto. Bueno, pues... ¿Qué se va a hacer? A llorar. Adiós. Adiós.